¡Suscríbete al canal! 30 minutitos de Sus Sótanos del Joder, este programa cómico, mágico y musical que para nada invita a alcaldes de Tonalá para que luego se contradigan y se enojen y se vayan corriendo. Como cada semana les traemos no a uno, sino a dos alcaldes, en esta ocasión al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, y al alcalde de San Juan de Dios, mi chaparrito Gerardo Esparza, el verdadero timo, color piel, sabor canela del centro de Guadalajara. Fiel creyente del Juan Gabrielismo. Fiel creyente, digo, por si no lo habían notado. ¿Algo que quieras decirnos? No, nada. Ok. Y por supuesto tenemos a mi queridísima amiga Rubí Bobadilla, la dueña de las perlas más bonitas de entre sus labios. Muchísimas gracias, Rubí, por venir. Gracias, gracias a ustedes, compañeros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, compañeros, de verdad, un placer trabajar con ustedes. Alcalde, gracias, qué buena onda que vino otra vez. Al contrario, gracias. Estaron dos con nosotros, ¿eh? Gerardo, en la segunda vez, en menos de un año que me invitaron. Oye, eso es valentía, ¿eh? Sí. Eso es valentía. O valentía o tantita madre. O no tener tantita madre. No, me invitaron, había un espacio y vine. ¿Sí? Por ahí se oyó un cínico, alguien dijo allá, ¿eh? ¿Sí lo escuchó? No sé. ¿No se escuchó? Que le griten más fuerte. Oye, se hizo un espacio en su apretada. Sí, sí, sí. Les di la oportunidad. Gobernar a Tonala o ir a los Sotas. Dije, pues venimos para acá, Belén. En estos 30 minutos que nos van a ganar, ¿quién está gobernando Tonala? Está gobernando su servidor, Sergio Chávez, desde hace... Usted está aquí. El equipo, dices tú, alcalde. ¿El equipo? El equipo está gobernando la gente, ¿no? ¿Quién es su 0-2? Usted tiene uno que va a decir. ¿Allí? Mi 0-2, aquí está. No, también ahí está, también ahí está. No hay gobierno. Aquí está el 0-2. O sea, no hay gobierno ahorita en Tonala. Es un equipo. ¿Y cuando llegue usted? Bueno, físicamente no está el gobernante, pero está el sistema operando. El Estado en su máximo esplendor. A todo lo que da. ¿Se acuerda, presidente, cuando hace, no menos de un año? No, poquito más de un año ya, ¿no? Usted vino aquí y dijo, además de decir, no, hay bronca, yo, mira, yo, verde, ecologista, futuro, adelante, movimiento ciudadano, pri, pan, y después de aventarse esas perlotas que mucha gente criticó en el planeta entero, yo no, mucha gente en el planeta, pero después dijo usted, espérense a marzo de 2023, digo, de 2022, porque en marzo de 2022 el chaparrito se va a ir a tomar una caguama banquetera y nadie lo va a incordiar. En la Colonia Jalisco y a las 3 de la mañana. Así quedamos, así quedamos, usted lo firmó aquí. Fui, fui, y no pasó. No, yo no te lo puedo garantizar, no, 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 ¿para qué te...? ¿Todavía o ahorita no? No, dénme chance a febrero. Órale, ya en febrero, en febrero, son las inscripciones. A partir de marzo, a partir de marzo, destapemos nuestra caguama. Fui, destapé mi caguama y me asaltaron, señor. No, te llevaron al bote. No, señor, me asaltaron los policías, me asaltaron sus policías, me dieron un rondín. Le dieron una calentadita y luego le sacaron réplicas y les pusieron en el espacio, alcalde. Pero disfrutaste la paseada, ¿no? Tristemente no, tristemente no, yo creía que me llegaran a comprar ahí una artesanía y me dijeron que no había modo, que no había modo. Pero si ya te había dicho el alcalde que él no podía garantizarte. Pero ahora sí ya puedo ir. Claro, puedes ir todo el tiempo, ¿no? Hoy las cosas de esa plática, que a lo mejor fue un chascarrillo entre todos. No, no fue un chascarrillo. A ver, yo recuerdo y no se me olvida, Isaac, fíjense bien, fíjense bien. Hablaban de que si yo... Políticos mintiendo parte uno. Que diera la garantía de poder circular a cualquier hora sin que hubiera el riesgo de un asalto. De un asalto. Yo recuerdo que dije que nadie en este país, ni en Zapopan, podría garantizar eso. Que eso fuera una mentira. Que es una mentira. Yo no me siento con garantía ni en Zapopan, ni en Tlaquepaque, ni en Naucalpa, ni en la Ciudad de México. ¿Y en Tonalas? ¿Y en Tonalas, sí? No. ¡Presidente, por favor! Y por supuesto, hoy se han cambiado las cosas, no como quisiéramos. Ah, bueno. Las cosas están complicadas. O sea, ¿me pueden seguir asaltando? A ver. El delito pasó. En el caso de asaltos a mano armada a los... Tranceuntes, pongámosle. Los peatones. Toda persona. Cuando nosotros llegamos hace un año y medio, creamos 22 delitos de los 100 que sucedían de ese rubro de toda la metrópoli. ¿Dónde nosotros lo estamos midiendo? Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. Cinco municipios. Los municipios más poblados, los más metropolitanos. Eran 22. Hoy, año y medio, con muchos trabajos, que si hay momentos que hay picos, que sube y que baja. Pero un promedio, pasamos de 22 a 8, 10, 11, 8. Ese es el estándar. Yo quisiera que fueran menos de 3. Yo quisiera que fueran 0. Pérese. Ah, no, bueno. Es que es imposible. Es imposible. Esto no te lo garantiza ni siquiera en Suiza. ¿Hay una escuela de políticos que los enseñe a responder como Enrique Alfaro a todos? No, no sé cómo los enseñaron. Es exactamente el mismo discurso del gobernador. A ver, yo, Isaac, esa parte yo lo he criticado mucho. O sea, yo no vengo a defender lo que no existe. Yo acepto cuando las cosas no caminan. Y se lo he hecho saber muchas veces a mi gabinete y en el caso de seguridad pública. ¿Ha cambiado comisarios? Claro. No, 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 ninguno. ¿Entonces le sirve? Está funcionando el sistema. Está funcionando. Hay momentos que se te incrementan los delitos. En el año anterior cambiaron cuatro veces, ¿no? Cinco veces. Cinco, ¿no? Hoy se le ha modernizado, se le ha metido dinero. Le sigo metiendo dinero. Hoy algo, por ejemplo, que nos costó mucho trabajo. Ya no hay dinero del gobierno federal para comprar equipo. Yo no quería que un elemento de seguridad pública de Tonalá no trajiera un chaleco balístico. Y recuerdo aquella tarde noche que le quitaron la vida a tres o cuatro policías del salto que nos tocó precisamente o les tocó a mi policía apoyar, que fuimos los primeros que llegamos al punto y que tuvieron ahí el enfrentamiento. Y sí me quedó muy claro que mis policías deberán de tener todos un chaleco balístico. Y hoy lo tienen. ¿Y de patrullas, señor? De patrullas traemos 60 patrullas. En 20 días me llegan otras 15. De cara. Contratamos 50 elementos más de seguridad pública. Ampliamos el C2 y se ocupan mucho más equipo. Eso es de todos los días de estarle invirtiendo. ¿Cuántos policías tiene? Tenemos 750 policías operativos. ¿Y 75 patrullas? 60 patrullas. Terminamos más 15, 75. O sea, una patrulla para cada 10 elementos. Más o menos. ¿No está heavy el... No, claro. A ver. Es que si nos vamos, lo que marca las normas mundiales, yo necesitaría 1,600 policías y necesitaría 128 patrullas. ¿Y cómo vas con eso? O sea, no... No creo que lleguemos, ¿no? Pues es que la gente no quiere ser policía, aunque tengas convocatoria abierta. ¿Cómo le vas a sumar? Claro. La gente quiere ser alcalde de tonaladas. ¿Quieres salir a los votos del poder? Que le caminen. Ah, el tema de seguridad, miren el tema. Escúchese. ¿Que le qué? Que le caminen. Que le caminen. Que le caminen. Así que le caminen. Bueno, que caminen las calles y ganen el voto popular. Sí, sí, sí. De la gente, la gente te da el voto, ¿no? Que se suban a tu campa, que les dejo. Y luego al Ferré y al MC. Ahorita es morena, ¿no? Todavía. Soy morena. Y no hay como ganas de cambiarse ya que digan, no, ya. Se va a reelegir, señor. Se va a reelegir, señor. No, hay menos ahorita, ya llegando al 2024. ¿Tú crees que se va a reelegir? Pensando en el 2024, ¿se va a reelegir? No sé, no he tomado la decisión. La decisión la voy a tomar. Todos dicen eso. En el mes de julio, julio. La voy a tomar. Es exactamente. Todos dicen eso. Ah, Enrique, eso dice. Todos dicen eso. ¿También va a ir a la Expo Guadalajara a dar una conferencia magistral? Diciente que sí me invitaron, pero no me he puesto a coco con Chabacocío. ¿Qué dijo? No, no, no. No está tanto. No, hay más cosas, ¿no? Chabacocío tiene varios pokémones. ¿Ustedes son uno de ellos? Chabacocío ha llevado, no le va a gerrar, el que va a ser la mujer o hombre, próximo presidente de la república, ya está ahí en su foro. ¿Ah, sí? Falta usted, señor. Hablado del presidente de la república. ¿Por eso no se ve como presidente de la república? Yo no. Ya, ya. ¿Y como gobernador de Jalisco? ¿Quién no? Eso es un sí, pero no me alcanzaba. No me he dicho no. Eso es un sí, pero no me haces. A ver, regresando. El que respira, aspira. Es que regresando a este tema que decíamos. Y el que resiste a Boya también. A ver, Gerardo. Gracias. Gracias. Gerardo. O sea, regresando a esta parte. Bueno, ¿no se llama Gerardo? Yo me espero, ¿eh, productora? Yo me espero. No, adelante, Rubí. Es que Jerry era un muy censista. Gracias, gracias. Regresando a un punto donde Morena no tiene a un solo candidato visible, pues todos los morenos pueden subirse, ¿no? Va a competir otra vez con Uribe, va a competir otra vez con Lomelí, eterno candidato. Va a competir, no sé si Gonzalo Barragán por ahí ya levantó la mano. Pero sí te quiero, o sea, sí te ves ahí otra vez en campaña. Bueno, me gusta la política, Rubí. Ve dedicado muchos años a la política, pero veo mi realidad también. Entonces, si no te alcanza. No, a ver, no es que no me alcance. La política es de circunstancias y de trabajo. Pero tienes que cuidar la responsabilidad que tiene uno en el caso en Tonala. Yo veo, sin señalar, de cualquier partido político, que muchas veces le meten más horas al futuro que al presente, cuando uno tiene una responsabilidad. Yo lo respeto y cada quien, a cada quien ha de su estilo de juego. Verónica, con nombres, nombres, señor. No, bueno, ellos lo pueden manejar. Pero una responsabilidad que al final la gente te lo cobra, si no cuidas. Pablo, le nombres. ¿Por qué te llevas con el detecito de manzanilla? Con el, ¿quién es el de manzanilla? Pobrecito Alberto Esquerri, te está haciendo nada. Ah, no, el Beto, es mi amigo. Y pasó mañana, voy a andar en su tierra. Vamos allá, nos invito a saludar gente. ¿Y quién va a gobernar Tonalamiento? ¿Quién va a gobernar Tonalamiento? No, pues hay un equipo. Y además, te va a saludar gente. Además, dice que no puede pensar en el futuro porque se tiene que ir a Tonal. Eso significa que va a terminar sí o sí su trienio. Bueno, eso es lo más seguro que tenemos, terminar el lunes último de septiembre, el año que entra, que es cuando se termina la responsabilidad. De ahí pueden venir muchas cosas, ¿no? No, pero va a terminar, o sea, porque si aspira a otra cosa, tendría que dejar su puesto. Ah, sí, se deja una, se pide licencia. O sea, hay un friego de gente en Tonalá que nos está viendo en estos momentos. Les mandamos muchísimos saludos. Aquí sí queremos que haya un Tonalá bonito, fregón, que lo está escuchando, ¿no? Amamos a Tonalá. Aquí amamos a Tonalá. Hay un friego de gente en Tonalá que nos está viendo. A esa gente se le merece un respeto. Totalmente. ¿No? ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, esa gente quiere saber si su alcalde quiere gobernar los tres años más. A ver, yo quiero gobernar los tres años como me eligieron, pero también tiene uno derecho, Isaac, si las circunstancias, si los números te dan para poder competir en la siguiente elección. Para traducirlo al español, estoy haciendo un análisis estadístico. Sí, sí, claro, no pasa nada. Yo ya es la segunda vez que yo fui presidente de Tonalá y tenemos muchos proyectos que están ahí caminando y que para mí lo mejor es terminarlos al 100%, lejos de estar pensando en la siguiente elección. Qué bueno. ¿Y por eso vas a ir a saludar a la tierra de Esquerra? Vamos a darnos una vueltita. Vamos a ir a firmar un convenio con el alcalde de temas del Instituto de la Mujer y vamos a ir a visitar. ¿Se van a enuminar Tonalá y Ciudad Guzmán? No, es un convenio nada más con el tema de toda la política de la mujer, de lo que hemos venido construyendo. El modelo les gustó y vamos a ir a platicar. O sea, ¿van a exportar un modelo tonalteca a Ciudad Guzmán? A Ciudad Guzmán, es amigo. Recuerda que ahí gobierna también parte de la alianza de la Cuarta Transformación. ¿El gobierno PT? PT. ¿Qué tiene que ver es que hay? Es su tierra. No, sí, sí dijo que era su tierra. Sí, pero es su tierra. Ahí sí se la compramos. ¿Y qué era su amigo? Esta vez no mintió, señor. ¿Qué hiciste? Chiqui Juan no ha mentido. Ahorita le recuerdo. Ahorita le recuerdo. Y a ti, pues, pero a mí me da la impresión de que si no es MS puede ser morena o qué. Pues si es su tierra, pues tú estás en el Fresno, pero pues aquí ahorita estás en los Belenes. Sí, es cierto. O sea, yo estoy en el sótano. Comentario al pie. Comentario al pie. Comentario al pie. Ángel, ¿estamos en tiempo, gordito? ¿Sí? Démonos un minutito. Cerramos fuerte con este programa que empezó muy bien, porque pues cómo no, si tenemos al próximo gobernador de Jalisco, según nadie. Te lo pedimos en el año. Digo, según usted, dos minutitos. No se nos vayan los sótanos del muy joder. Dos minutitos. Regresamos a este, su programa, los sótanos del joder, una producción de Tío Canal 44 y el Tío El Informador. Hoy tenemos a el alcalde plenipotenciario de Tonalá, que gobierna de manera virtual en el lugar en el que esté. ¿Es así, señor? Eso dijo, sí. Eso dijo, ¿no? Regresando a los temas importantes que le importan a los tonaltecas, ¿cómo va el tema de la basura? ¿Ya finalmente podemos recoger, tirar, poner en nuestra esquina, nuestro bote de basura separada toda para que se la lleven? ¿No todavía...? Fíjate, Gerardo, que no nomás les importa a los tonaltecas. Nos debería de importar a todos los que vivimos en esta metrópoli. Ah, pero los de esta metrópoli le pagan a Capsa, es diferente. A ver, ustedes, y eso hace un año cuando me invitaron, era un momento muy diferente a lo que hoy estamos viviendo. Nunca ni la opinión pública, ni la gente, ni la clase política pensó que nos íbamos a atrever a topar la Capsa. La verdad que no, señor. Y nos subimos al caballo y hemos estado bien puestos. Y ahorita no lo puede ver, o no. Y he sido. No, bueno, aquí no es de que no nos puedan ver, Rubín. Es un tema que tenía 30 años, que nadie le entraba y que se ocupaba que salieran los arrestos. Que ni usted le había entrado a la presidencia. No, ni siquiera le entré yo en el 2015, 2018, la otra vez que yo fui alcalde, ¿no? Hoy las cosas cambiaron, pero ya le tocó el latigazo a Guadalajara, también tenía crisis de basura. Entonces, es un tema... ¿Y qué cambió de su presidencia en el 2015 a la del 2021 que ya se animó? ¿Qué cambió? Bueno, la necesidad. Número uno, cuando yo soy por la primera vez alcalde, toda la basura se estaba depostando en el verteo Laureles. Cuando yo llego, Laureles se cierra por mandato del gobernador. Entonces, era el momento de cerrar filas. Cierran Laureles, me piden autorización para abrir nuevamente Matatlán. Yo acuerdo con la empresa de que Matatlán no se abría, siempre y cuando nada más fuera transferencia. Así quedaron los acuerdos. La empresa no los respetó. El 30 de abril del año pasado, fui y les claxuré de manera parcial y los acoté a cinco hectáreas. Siguieron haciendo lo que quisieran, que quisieron ellos. Llego en diciembre... Cuando dice, nomás para acotar ahí, cuando dice, y siguieron haciendo lo que quisieron, es siguieron vertiendo despedicios al cielo abierto. Siguieron dejando la basura ahí, lejos de llevársela a Picachos, aquí en Zapopanorte. Porque le salía más caro, porque más combustible, ¿no? Claro, claro. Ese era un tema, era la forma más fácil. Sí, pero lo más quería acotar ahí. Así es. Entonces, yo me cansé de platicarlo. Platicaban muchas veces los demás alcaldes metropolitanos del problema que ya estaba. Todos los días tenía manifestaciones de los vecinos alrededor de Matatlán, Urbiquinta, y todas las colonias que rodean, más de 50 mil tonaltecas que viven ahí. ¿Por qué hay colonias ahí, señor, también? A ver, el tema, cuando se empezó a construir Matatlán... ¿Qué llegó primero, los fraccionamientos o la basura? Primero Matatlán. Pero Matatlán se cerró, Gerardo. Se cerró hace ocho años. Y a partir de ahí se empezó a construir la ciudad. Y se volvió a abrir Matatlán, por lo que les estoy explicando en esta parte. No entendió la empresa. O sea, nadie me quiso hacerse responsable. Bueno, pues tuve que yo tomar la decisión de claxurar de la mano con el gobierno federal. Se cierra... Usted fue el primero de noviembre. A la Profepa, ¿verdad? A la Ciudad de México para decirles, pélanos, cabrón. Claro, pélanos por lo que estaba sucediendo. Se vinieron inspectores de la Ciudad de México. Se claxuró los últimos días de noviembre del año pasado. E hizo enojar a muchísima gente. Hice enojar y las mentadas de madre fueron todos los días. Y siguen siendo, ¿no? Caímos... Bueno, para los que a lo mejor viven alrededor de la industria de la basura y haciéndose millonarios. Que sí son muchos, ¿no? O sea, sí es un buen abandono. Pues había mucha gente que mete mano. Aquí el tema, Isaac, era de tener el control... Cuando dice gente que mete mano, es gente dentro del gobierno que mete mano a un negocio privado. De los gobiernos, de los sindicatos, de empresarios y demás gente que viven de esa parte, pero con la comodidad de dejarnos la basura. ¿Y le podemos poner nombres? Yo no te puedo dar nombres porque yo no tengo todo... Cuando yo señale, la vez que he señalado, empiezan las cosas. Pero si yo estuviera mal, Gerardo, yo hubiera vuelto a abrir Matatlán, ¿no? El tema es que a mí tuve una crisis muy fuerte de basura a parte de diciembre, que lo sacamos a puro... con los vehículos del ayuntamiento, lo estabilizamos. Abrimos la piedrera, que también generó un golpeteo político, que empiezan a salir los que aspiran a un puesto de elección popular el siguiente año, donde me llevaron a la esquina de los rudos, donde me hicieron firmar un documento para que se cerrara la piedrera en enero, este enero. Me tuve que mover a un predio que se llama El Cielo, que tiene todos los de la ley, y que ha habido manifestaciones. Todavía el viernes pasado hubo manifestación. Pues los que viven de eso, los que les venden el diésel, los que comercializan la basura. ¿Usted dice sindicatos, empresarios y gobierno? Sí, porque han sido 30 años de diferentes gobiernos, de tres partidos políticos diferentes que nos han gobernado esta ciudad, Isaac. Y nadie se preocupó por el futuro de la basura. Lo más cómodo de Guadalajara y de los más municipios era aventar la basura a Tonalá. Claro. Y nadie se construyó. Y más atrás. Más atrás. El documento está, fíjense, ustedes están más jóvenes. Cuando las explosiones del 92, ya estaba la concesión a esta empresa llamada Capsa, en el 92. El que fue del consejo 31 años. El que fue de lo que ya es que quitaron a este señor, al ingeniero Dow, que era el presidente municipal, Enrique Dow, a don este Martín, el ingeniero Martín del Campo. Él es el que firmó la concesión para que esa empresa levantara la basura de los tapatíos. Se llevara la basura de los tapatíos. Pero la basura se la llevaron a Tonalá. Y de ahí pasaron, cuéntale cuantos alcaldes. ¿Nueve alcaldes? Que los toleraron. Y luego cierran la historia, cierran Matatlán y se van a los laureles y otro cochinero allá. El incendio de hace tres años, 15 días, duró el incendio. Tras el incendio que se registra en el vertedero de los laureles en el municipio de Tonalá, en que trabajan varias dependencias para controlar las llamas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial decretó emergencia atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara. Todos los bomberos metropolitanos metidos ahí. Era un desastre, Isaac. La propuesta es clara conmigo. Yo la puse antes de que sucediera todo esto. Agosto del año pasado. Necesitamos construir el CIAPA de la basura. Las siguientes administraciones metropolitanas y del Estado. El modelo intermunicipal, poniendo al CIAPA como ejemplo, ¿de veras les genera empatía? Ese es el mejor modelo. ¿En serio? Sí, claro. A ver, Isaac. No podemos dejarle a una empresa privada una responsabilidad por el daño ecológico. ¿Sabes cuántas toneladas están en Matatlán almacenadas? Más de 200 mil toneladas que día y noche, 6 pulgadas de elixiviados, está llegando al río Santiago. ¿De qué sirve estarle metiendo un montón de millones de pesos en la cuenca del Aguado, pegarle al aeropuerto para todo lo que capta el agua sucia? Si acá se está llenando. Está Picachos. Picachos tiene una vida entre 3 y 4 años. Y nadie le ha dicho en esta ciudad qué tenemos que hacer. Ah, ¿por qué? Porque muchas veces el tema de la basura no te da votos ni aplausos ni Facebook. Pero ya dijeron que se van a abrir más celdas ahí en Picachos. Pero ¿hasta cuándo, Rubén? Yo no conozco Picachos, sé dónde está, pero no conozco físicamente. Pero yo creo que una metrópoli de más de 5 millones de seres humanos, que generamos casi 4 mil toneladas de basura entre todos, cada 24 horas. Menos que no admitió Sergio Graff, Sergio Graff genera 2 kilos. 2 kilos. Y fíjate, Sergio Graff, mis respetos, se fajó y lo salieron mucho. Qué feo que lo corrieron por el tema de la basura, ¿no? Son cosas del Ejecutivo. Qué feo, ¿no? Que lo corrieron por el tema de la basura. O de los bosques. ¿Por qué lo corrieron a él? No, no sé. Yo soy de Morena. ¿Usted estaba ahí? Yo soy de Morena. Es lo mismo, hombre. Pero igual se van a pistear. ¿Usted era el presidente de la Junta Metropolitana? Sí, pero nosotros no decidimos el tema. El tema del secretario. ¿La Junta Metropolitana y mi plan se madre? La gente sabe que los políticos se van a pistear entre los políticos, sin importar el partido político que... Fíjate que estos años y medio nunca hemos coincidido con una copa de vino tinto, ¿no? ¿Le caen gordos los DMC, entonces? Ya, sigue en confianza. En breve, aquí en corto. Sí, en confianza. Lo saludo, ¿no? Pero Esquer es conmigo, ¿no? ¿Cómo? Esquer es su amigo. Con él sí se va a echar un otro. ¿Con quién? Con Esquer. No, Fíjate, tampoco. No, yo Esquer lo conozco cuando era panista, ¿no? Cuando fue diputado federal. ¿Usted no ha sido panista, ahora? No, yo no soy panista. Todavía no. Me falta esa ficha, ¿no? No, no. Es el CR7 de mi álbum panini. Ahí, anótalo, tía Diana, para que ya complete el álbum de caritas. Vamos a un caritas. Sigamos con el tema de la basura. Es importante porque hay un friego de personas que vivían en efecto de ese negocio. No sé si bien o mal, pero esa banda vivía de eso. Y usted, a usted lo señaló. Digo usted porque a usted lo señalan, ¿no? Se los quitó. La Semadet, hablábamos con ella hace unas semanas, pero con el extitular de la Semadet hace unas semanas. Y él dice, es bronca del ayuntamiento. Son los que ranqueamos de los 10 municipios más endeudados del país. Pero no es lo mismo estar endeudado Guadalajara con un porcentaje que Tijuana, que son los que nos vienen, con un municipio de 600 mil habitantes. Si tiene que reordenar el lugar allí, si tiene que ponerle un nuevo modelo de vida a estas personas, si tiene que trasladar, es una bronca del ayuntamiento. Primero, ¿le queda un año o menos? Un año y medio. Un año y medio de vida política como el chido de Tonalá. Ah, pues se va a ir antes. Salvo que pida licencia, ¿no? Sí. Y que se la apruebe el ayuntamiento, lo cual, si va a pasar, no nos hagamos güeyes, ¿verdad? Entonces, ¿le queda un año y medio? ¿La resuelve en año y medio? O sea, ese pollo está a medio cocer. Terminamos de cocinar. Pero lo que es el tema de los pepenadores en torno a que viven en el Matatlán, en el dentro del... Pues es una crisis social, es un núcleo social que usted gobierna de alguna manera. A ver, legalmente, Isaac, el predio, que son alrededor de 89 hectáreas, el predio, el terreno de ese vertedero, de ese basurero, es del ejido de Coyula. No es del municipio. Hay una demanda de hace muchos años que el ejido de Coyula demandó al municipio de Guadalajara porque nunca cumplieron una promesa de compra en los tiempos de... ¿Qué te digo de este señor? Enrique Dao. No recuerdo, el ingeniero... No se preocupe. Alberto Mora López. Alberto Mora López. Aquí lo ponemos. Alberto Mora López. Y es un juicio que ya está perdido de alrededor de 400 millones de pesos. Eso es lo legal. Yo no puedo invertir un peso adentro en lo que no es del municipio. Y pongo un ejemplo. Hay un tema que bajamos de un recurso de Comisión Federal de Electricidad, donde el 2% que nos falta de electrificar colonias... ¿A poco ya nomás le falta el 2%? El 2% nada más. Mírelo. Y ahí no podemos entrar para llevar la energía porque no es propiedad, no es colonia. Es un tema... Sí, sí, es como lo que pasaba en Periférico, ¿no? En este... O en la Ferro. Sí, o en la Ferro. En la Ferro. En la Ferro nadie nos va a poder nunca regularizar porque son terrenos federales. Es lo mismo. Hoy, yo al final, también soy humano y entiendo esa parte. Yo sé que la gente vivía ahí, desde la pepena. Pero bueno, no podemos estar aguantando 200, 500 o 1,000 personas que platicaban ahí de pepenadores a costo de que el medio ambiente nos lo estábamos chutando entre todos con la basura, ¿no? Con apoyo de las... Es que es lo que me brinca de la declaración. Con apoyo de las autoridades. ¿A qué autoridades se refiere? ¿Quiénes están? ¿Por qué le decimos ultimátum, otro ultimátum, nuevo ultimátum y CAPSA se los pasa por el arco del triunfo y sigue operando? A ver, es que son dos cosas, Isaac. Una cosa es la disposición final, que es los vertederos que estamos hablando. Y otra cosa es la recolecta de la basura en las colonias. El modelo que yo presenté cuando fui del presidente de la junta del INEPLAN, era que el CEAPA de la basura se encargaba de hacer una red de estaciones de transferencia de basura en toda la metrópoli, que de ahí arrancaba la responsabilidad del CEAPA de la basura en transferencia y disposición final. Y que cada municipio, en base a su autonomía, ellos ya sea que den el servicio con sus vehículos municipales o den una concesión, como lo tiene CAPSA, para la recolecta. Pero no meternos a recolectar. Nada más, repito, transferencia y disposición final. Que eso es la esencia de cuidar el tema del medio ambiente. Está bien interesante el tema, pero desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Le agradezco mucho que haya venido al sótano. Al contrario, y más te agradezco. No me cierres la invitación a otra. No, tú me vienes. Porque luego se pone Divo y no, no quiere, porque dicen que no dan votos y cosas así. Estábamos agendados hace una semana. Y nos canceló. Y nos canceló, ¿por qué? Porque le caemos gordos, señor. ¿Qué tiene? No importa. Andaba en talpa a caballo. ¿En dónde? Ah, ni modo de bajarlo del caballo, ¿eh? Pues es que vele la bota. Porque sabemos que hay convenio de Tonalá con talpa. Sí, para algo, para algo. Nos une la cultura y nuestra fe. Muchas gracias, tío Sergio Chávez, alcalde de Tonalá. Muchísimas gracias. Rubí, muchísimas gracias. Chaparrito, muchísimas gracias. Y a ustedes, por supuesto, muchas, muchas gracias por quedarse en estos que son sus y no nuestros sótanos del joder. Nos vemos al siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!